Salieron las participantes, Campanera queda en el último lugar, la pelea fuerte por el primer lugar, por dentro Catleya trata de ir a la pelea y también Mariana Danz, toma la punta Mariana Danz con Sarmiento. Ahora Teborovic interviene en la pelea con Miluna Jenny por fuera, se está quedando en el quinto lugar Niña Zayda, luego aparece en el sexto por dentro avanzando curso, después Oti Oti y se quedó Campanera en el último lugar. Están cubriendo los primeros metros con Mariana Danz dominando, insiste, Catleya en la pelea por dentro y la busca en 23-3, los primeros 400 metros, Catleya por dentro, Mariana Danz por fuera, Miluna Jenny en el tercero, corre cuarta Niña, desde el fondo trata Niña Zayda de avanzar y por dentro viene haciéndolo, le llego a cursa, cuando entran en la recta final con Michina Soraya, en plena recta final, se viene Catleya con Mariana Danz en pelea y Miluna Jenny, corriendo mucho por la parte exterior de la pista, mientras tanto desde el fondo trata de avanzar, cursa, gozada la baranda, Miluna Jenny se le viene, la número 7 le pone, punto final, Miluna Jenny a la tercera del programa. En el segundo Catleya cursa, tercera, cuarta Mariana Danz, llegan Góler Bix con la llevo a Niña Zayda, Michina Soraya, Oti Oti y última Campanera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!